El caso de los pescadores maraniensos Uno de los más impresionantes casos ufológicos ocurridos en Brasil involucra a cuatro pescadores maranienses. Uno de ellos murió y otros dos resultaron seriamente heridos como consecuencia del contacto. José Sousa murió a los 22 años de edad. Era sano y no sufría de ninguna enfermedad. Lo que lo mató es aún un misterio. El día comenzó soleado y caliente cuando él y tres hombres más fueron a San Luis de Marañado hacia la isla del Cangrejo a 25 kilómetros al sur en la bahía de San Marcos en un pequeño barco viejo y corroído. Llegaron a primera hora de la tarde anclaron en un arroyo bien dentro de la isla y pasaron el resto de la tarde cortando árboles finos y podando ramas. Ellos planeaban vender mástiles de madera para su uso en construcciones simples. La isla tiene alrededor de 40 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho. Es un lugar pantanoso, desierto e infestado por mosquitos y cubierto de árboles y arbustos. La gente solo va allí para tomar la madera o tomar cangrejos. Con José estaban dos de sus hermanos Apolinario, de 31 años y Firminio, de 38 y un primo llamado Auleriano Bispo Alves, de 36 años. Ellos trabajaron toda la tarde cortando y apilando troncos. Se detuvieron a las 6 de la tarde cuando el sol comenzaba a ponerse e hicieron una comida de carne y arroz. La marea estaba baja y el barco quedaba anclado en el lodo del arroyo vacío. Se quedaron charlando hasta las 8 de la noche y se fueron a dormir dentro del barco cubriendo la escutilla con un pedazo de lona para impedir la entrada de mosquitos. Una pequeña ventana cerrada en la parte trasera de la cabina permitía la circulación del aire. Una linterna con la mecha baja estaba colgada en uno de los lados de la cabina. Los hombres pretendían despertar alrededor de la medianoche cuando la marea estuviera alta llevar los troncos al barco y volver a San Luis con el reflujo de la marea. Osea, Apolinario y Aureliano ya habían hecho el viaje al menos un centenar de veces antes y nunca dejaron de despertar con la marea. El balanceo del barco cuando el arroyo se llenaba y el sonido del agua golpeando en el casco era un gran despertador. Firmino era el único novato. El cuarto hombre que solía acompañar el grupo estaba enfermo y Firmino, un granjero pidió ir en su lugar porque necesitaba más de la madera para un anexo que estaba haciendo en su casa en la selva tropical. Era su primer viaje y él habría de arrepentirse de haberlo hecho. Algo terrible sucedió mientras dormían. A la medianoche José estaba muerto y Firmino y Aureliano seriamente heridos pero nadie sabía lo que había sucedido o por qué. Nadie sabía y hasta hoy tampoco nadie sabe. En vez de despertarse a la medianoche con el flujo de la marea solo despertaron alrededor de las 5 de la madrugada cuando el sol estaba naciendo. Apolinario que había dormido en una alfombra en el suelo de la cabina oyó a Auleriano gritando por socordo delante del barco. Él se quedó intrigado porque Auleriano había ido a dormir en una red en la parte trasera del barco a poco más de un metro detrás de la alfombra de Apolinario. Apolinario se tambaleó hacia adelante se agachó bajo la otra red donde se quedó José y retiró la lona que cubría la escotilla. Con el área para la carga súbitamente visible a primera luz del amanecer Apolinario miró hacia abajo y vio a Auleriano acostado en varios centímetros de agua en la estira. Él preguntó cuál era el problema pero Auleriano no lo sabía estaba con dolor no podía levantarse y no sabía cómo había ido a parar allí. Apolinario ayudó a Auleriano a salir por la escotilla e ir hasta la popa y percibió que estaba quemado en las dos escápulas. Auleriano se bajó el short y vio que tenía una quemadura también en las nalgas del lado izquierdo. Extrañamente el short no se quemó. Apolinario comenzó a hacer un té para Auleriano pero oyó a alguien gemir en la parte trasera del barco. Él descendió hasta la cabina se agachó nuevamente bajo la red de José y vio a Firmino acostado en el suelo debajo de la red de Auleriano. Era otra sorpresa porque Firmino había ido a dormir a la parte delantera del barco donde Auleriano había sido encontrado pero la sorpresa de Apolinario se convirtió en shock cuando él examinó a Firmino. Él estaba quemado e hinchado y la piel se había caído dijo Apolinario. Traté de hablar con él pero no respondía. Sus ojos estaban cerrados y no pude abrirlos. Me quedé aterrorizado. Asustado Apolinario corrió hasta la red de José para pedir ayuda pero cuando lo tocó percibió que él estaba muerto intentó sentirle la muñeca pero no lo logró. El cuerpo de José estaba frío y tensándose rápidamente con una pierna colgada fuera de la red. Lleno de tristeza Apolinario creyó que debía poner la pierna de vuelta en la red pero fue una lucha hacer eso. Desesperado él quería llorar pero era él el único hombre con salud a bordo y tendría que llevar a los demás de regreso a San Luis. No había remedios ni estuche de primeros auxilios en el barco y no podía hacer nada para tratar las quemaduras de los hombres. Peor aún la marea estaba baja y el barco quedaba en el lodo nuevamente. Él necesitó esperar más de ocho horas hasta que la marea subiera nuevamente. Alrededor de las dos de la tarde comenzó a llevar el barco de regreso a San Luis. Fue un viaje difícil porque normalmente son necesarios al menos tres hombres para cuidar de las velas y del timón del barco de doce metros y Apolinario tenía que hacer todo solo. José estaba muerto Firmino inconsciente y Auleriano con mucho dolor. Durante el viaje Firmino rodaba de un lado a otro en el suelo conforme el barco cogía las olas en la bahía. Dios me ayudó sin su ayuda todos habríamos muerto dijo Apolinario un hombre un hombre delgado y con apenas un metro y medio de altura. El sol se estaba poniendo cuando llegaron al puerto de Itaquí cerca de San Luis pero la pesadilla del muchacho aún no había terminado. Las únicas personas en el pequeño puerto de aguas profundas eran dos guardias de seguridad que no pudieron ayudarle en nada. él tuvo que caminar 10 kilómetros hasta San Luis contar a la policía lo que había sucedido e ir hasta su casa para llamar a su hermano mayor Pedrito. Los dos volvieron al puerto de Nauto a las 9 de la noche y llevaron a Firmino a un hospital. Aunque Auleriano estaba sufriendo con muchos dolores se quedó junto al cuerpo de José. La policía llegó al barco a la una de la madrugada. El cuerpo de José fue llevado al Instituto Médico Legal y solo entonces Auleriano fue a un hospital para ser tratado. Sus quemaduras dejarían marcas pero él pudo ser liberado por la noche. Firmino se quedó en coma durante una semana y tuvo que pasar más de un mes en el hospital. Buena parte de su cuerpo había sufrido quemaduras de segundo grado. Las más serias estaban en el lado izquierdo de las costillas en la parte interior del brazo izquierdo y en la frente. Los músculos del brazo fueron tan dañados que los dedos de la mano izquierda quedaron permanentemente torcidos hacia adentro casi sin movilidad. No se hizo una autopsia en el cuerpo de José. San Luis se encuentra cerca del Ecuador y después de 24 horas en el calor el cuerpo ya está avanzado en estado de descomposición. El médico que lo examinó en el Instituto Médico Legal dijo en su informe que no había cortes ni hematomas en el cuerpo. El certificado de defunción declaraba que José había sufrido un accidente cerebrovascular causado por hipertensión arterial como consecuencia de un shock emocional. ¿La causa de la muerte fue atribuida a un shock emocional? La policía no fue capaz de determinar lo que ocurrió en la isla de Cangrejo. Los investigadores fueron hasta allí examinaron el área donde el barco había quedado anclado inspeccionaron el propio barco y conversaron con los sobrevivientes y las personas que los conocían. No había ninguna evidencia de que los hombres hubieran bebido o usado drogas sufrían intoxicación alimentaria o fueron expuestos a gases tóxicos o siquiera se hubieran peleado físicamente. La policía no encontró señal de fuego en el barco ni en la isla. La única conclusión era que los tres sobrevivientes realmente no sabían lo que había sucedido. Ninguno de los tres hombres se acuerda del menor detalle de aquella noche ni bajo hipnosis profunda. Una quemadura debe provocar uno de los más terribles dolores que alguien pueda sufrir pero dos hombres fueron gravemente quemados antes de la medianoche y ninguno de los dos sabía nada acerca del accidente. Uno hasta la mañana siguiente y el otro solo cuando salió del coma una semana más tarde. ¿Cómo tales cosas pueden haber ocurrido sin que las víctimas tengan el menor recuerdo de cómo se quemaron? ¿Qué o quién podría infligir esas heridas y bloquear completamente la experiencia dolorosa de las mentes de estas víctimas? ¿Por qué un joven sano como José simplemente murió mientras dormía sin ninguna causa aparente? ¿Vos? ¿Qué pensás? No te vayas sin dejarme tu opinión y si te gustó por favor dale like y suscríbete tampoco olvides de activar la campanita que te avisará cuando suba un nuevo video hasta la próxima historia ¡Suscríbete al canal!